¿Qué tal fútfanáticos? Espero que bien bueno pues comencemos. El once que parará Daniel. Ahmed tendrá algunos cambios con respecto al que enfrentó a Uruguay en la primera jornada. El técnico de Perú busca darle más fútbol al equipo ante Paraguay. La selección peruana. Ganó a Uruguay 1-0, pero el entrenador quiere un once más contundente. Esta vez, no habrá espacio para equivocaciones, pues el equipo paraguayo busca la victoria absoluta en este. Encuentro, luego del empate ante la selección argentina. Pero el once titular de Daniel. Ahmed deberá mantener la cabeza fría para sacar adelante el encuentro. Luego del debut de la selección peruana sub-20, Emile Franco se perfila como uno de los posibles fijos para seguir custodiando el arco de la bicolor. Mientras que Daniel Ahmed apostaría por la misma defensa que chocó contra Ecuador. Ojo a un detalle. Jairo Concha ya está recuperado. Y podría reemplazar a Gerald Tavara. Mientras que Xvistoper Olivares podría sumar sus primeros minutos ante Paraguay por el sudamericano sub-20.